Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios, análisis y sobre la predicción. Un poco comentando siempre como hacemos ahora, desde ahora, es los comentarios y análisis sobre las predicciones también, más allá del partido. Bueno, acá habíamos dado 6 a 0 que ganaba el Real de Madrid y me quedaba corto. Bueno, no fue así, le ganó apenas por 1 a 0, si bien hubo un solo equipo en la cancha, como se sabe, con 66% de posesión y 34% para el Granada. Le costó hacer goles al equipo de Real de Madrid, que pateó 10 veces al arco, o sea, 20 remates, 10 fueron al arco, solamente pudo concretar uno. El Granada prácticamente pateó muy poco al arco, así que fue un partido bastante favorable al Real, pero bueno, apenas por un gol. Muy buena actuación del arquero del equipo Granada, de Fernández, que tapó muchas pelotas. Si no, no te digo 6, pero 3 golcitos, 3 o 4 goles más podría haber hecho el equipo Merengue. Bueno, fue justamente 1 a 0 y con el gol de Benzema, de Karim Benzema, recién a los 55 minutos, o sea que todo el primer tiempo. Le pasó parecido como con el Sporting de Gijón, pero pudo sacar el triunfo. El equipo Merengue, que alistó a Navas, Carvajal, Pepe, Barane, Marcelo, Modric, Kroos, Vázquez, Isco, Ronaldo, que un día hizo 5, 3 o 6, 4 de hoy, que podía haber hecho unos cuantos. No le encontró el arco y Karim Benzema, que hizo un gol. Igual yo creo que el partido en algún momento, el gol iba a entrar en el imposible que no gane el Real de Madrid. El equipo Granada, modesto, ¿no es cierto?, que hizo lo que pudo. Pero un muy buen resultado es perder 1 a 0, se sabe que cuando se va al Bernabéu, sobre todo contra este Real de Madrid, es ir a perder por poco. Yo creo que con un 3 a 0 se iban contentos, imagínense lo contentos que deben estar en el vestuario de ahí de Granada, que solamente un gol le hizo este equipo, que es un equipo plagado de estrellas. Bueno, alistó a Fernández, miren los nombres, ¿no? Viragui, Lombán, Doria, López, Márquez, Krim, Méndez, Rochina, Sases y el Arabi, no los conocen ni la... Estamos hablando, por supuesto, de los que son hinchas de Granada, un abrazo para todos, los que están en España, conocen. Pero estas previas y todo las hacemos para gente de todo el mundo, Argentina, Brasil, Chile, y bueno, no los conoce nadie, estos jugadores, un equipo prácticamente desconocido, contra un equipo plagado de estrellas, perder solamente por 1 a 0, yo creo que se deben estar abrazando, y deben estar saltando de alegría, tanto los hinchas de Granada como los jugadores, no tengo dudas. Así que bueno, esto es lo que pasó en el partido, bueno, abajo tiene el link para ver el gol. Ganó el Real, el único que se puede decir, y bueno, ahorró muchos goles, pero bueno, pudo sacar el triunfo, que en definitiva es lo más importante en cuanto a lo que es la apuesta del ganador, ¿no? Igual acá no hay que colgarse ninguna medalla, porque como decimos, el partido de Reales, a ver cuántos goles va a ser, nosotros dijimos que hacía 6, apenas hizo 1, lo podría haber hecho a los 6 o 5 tranquilamente. A la derecha te suscribís al canal, abajo nos visitás en la web, nos vemos en la próxima, enormes gracias, chau.